La narrativa del gobierno que al día de hoy no está pegando, o sea, la narrativa del gobierno que está llena de mentiras, lo que te está enseñando es una irrealidad que existe en Nicaragua, y lo estamos viendo, o sea, Michelle Bachelet está clarísima de la situación que está viendo, y está con los nicaragüenses, igual que la CIDH está con los nicaragüenses, o sea, que el gobierno venga y diga que aquí se respeta, o sea, ¿cómo se llaman? Valdra, este viceministro, lo que sea, o sea, yo ni lo conozco, gracias a Dios, pero que este personal vaya a tratar de mentir, nadie le está creyendo, o sea, por algo están acusados de crímenes de lesa humanidad, por algo están siendo presionados por la ONU, por la OEA, debido a la realidad que estamos viendo en los nicaragüenses. Entonces, esa narrativa del gobierno no les está pegando, no les ha pegado, ¿verdad? Y aquí, la realidad es que estamos nosotros los nicaragüenses secuestrados por una pareja, ¿entendés?, que prácticamente creen que son dueños de Nicaragua, y Nicaragua es de los nicaragüenses. Y el miedo de ellos es que vayamos a unas elecciones adelantadas, ¿verdad?, porque saben que yendo a esas elecciones adelantadas, nosotros vamos a ganar y vamos a barrer esas elecciones. Ellos están clarísimos de esto, por eso es que, o sea, han anunciado una reforma, ¿dónde están esas reformas? ¿Han enseñado las reformas? No, no las han enseñado. Bueno, nosotros sí estamos listos, nosotros hemos venido trabajando en la creación de una propuesta de reforma que le va a regresar a los nicaragüenses el derecho a votar, por un lado, y el derecho a que no se le roben su voto, porque nosotros sabemos de que estas elecciones que vienen van a ser fundamentales a como fueron en 1990, ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno puede seguir cantando las narrativas y sus mentiras que nadie les va a creer internacionalmente, y los nicaragüenses estamos claros porque estamos viviendo esa persecución y ese asedio todos los días.